Esas manos, aquellos rías, viejo vals, el abrazo del atardecer, la crecida, una lágrima, milagro de amor, recuerdo, lo hicieron tango, firme voluntades. Y vamos a invitar la que suba con ¡Vamos! ¡Vamos! Y bueno, un placer realmente con la excelente tanguera que tuvimos recién, que después te voy a agregar al Face. Es muy bueno compartir canto, música con ustedes, los hermanos argentinos. Bueno, Miguel, ¿qué te parece si me largaste la pista a la última copa? ¿Qué la encontrás? No la veo acá. ¿No la ves? ¿Se perdió la última copa? ¿Y te parece todavía? ¿Y te parece así? ¿No está tampoco? No, pero no está. ¿En serio? ¿No está? No, no está... No, no está bien.